Strucha Que casualidad que nos encontramos hoy este día Si vieras que anoche soñé de ti Que me acariciabas y me despertabas con tus amores Que casualidad de encontrarnos otra vez Hace mucho tiempo Que no te miro como has estado Si vieras que venía pensando en ti Ahora aquí estamos Me da tanto gusto Sería el destino Que casualidad Que casualidad No te miro como has estado Bienvenidos al programa de Acordeón de Texas TV Show Mi nombre es Lupe Sainz Jr. Nosotros somos del South Texas Conjunto Association We are the organization that keeps bringing this music to you Through this public media Through this television program Que se llama Acordeón de Texas TV Show Y también we bring it to you Los sábados de 10 a 12 mediodía Through public radio We like to thank public TV And public radio Porque este año que pasó Fue uno de los mejores años que hemos tenido Y traiéndoles a este grupo Como ahí empezamos el programa Con este grupo que se llama Mickey Mendoza y sus carnales Ella fue uno de los grupos que se presentaron En el 12th Annual Conjunto of the Year Awards Show One of the best What we're doing here in this program We're showing you The best that we had this year Por ejemplo Uno de los programas que tuvimos Que tuvo mucha reacción aquí con la gente Y con ustedes Fue este que hicimos aquí En Los Laureles, Texas Y el número más Que haya tenido más reacción Es este que viene aquí Aquí están los Castillo Brothers Con dos acordeones Oigan nomás Fíjense nomás Aquí están Y el número más 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 Tengo una little futbolita aquí Porque Lo estamos preparando Para el Super Bowl ¿Quién irían a ser Los que van a estar al Super Bowl? ¿Saben? No sé, Lupe ¿Saben o no? ¿Saben o no? ¿Saben? No sé quién viene Pero usted se prepara Para el Super Bowl Que viene El día de este mes No sé qué número es Super Bowl Bueno, ¿saben lo que pasa? Que este programa No se trata de fútbol Se trata de conjunto Ricky Naranjo Ricky Naranjo y los Gambreros ¿Quiénes son? Ricky Naranjo y los Gambreros De Alice, Texas Datuofenio Conjunto Of The Year Award Winner Aquí les va Me van a quitar la vida Porque soy un criminal Me dieron pena de muerte Solo me queda esperar Estoy en el calabozo Atado con dos cadenas Estoy sepultado en vida Llorando por mis condenas No sé si este día o de noche En este maldito pozo Virgencita milagrosa Hace el eterno reposo Prefiero morir ahorita Antes que me vuelvan loto ¡Ogret! 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 No me llores, madrecita, ni me vengas a buscar, solo reza por tu hijo, que no te supo escuchar. Ya se acerca el día y la hora en que voy a descansar, ¿Dónde estás, bendita muerte? Sácame de este penal, no sé si este día o de noche en este maldito pozo. Virgencita milagrosa, haz del eterno reposo, prefiero morir ahorita, aunque es que me vuelva loco. Virgencita milagrosa, haz del eterno reposo. Sí, López, el voto ahora va a ser estrictamente por el medio de la computer. Si quiere votar y quiere votar, va a tener que conseguir una computer si no tiene una computer, porque así es como vamos a nosotros a contar los votos, pues más fácil también la computer cuenta los votos por nosotros. En vez de estar contando bastantes papeles, pues la computer lo hace así de boleita. So, para toda aquella gente que quiere votar para el conjunto del año bajo Sexo Player of the Year, Base Player of the Year y todas las categorías, va a tener que conseguir una computer, porque va a ser por medio de computer el voto. Bueno, vamos a comenzar primero con los nominaciones, ¿ok? Primero hacemos nominaciones y le hacemos el voto. Los nominaciones van a estar en línea en un par de semanas. En dos semanas vamos a decirles exactamente cómo pueden nominar su conjunto favorito. Aquí viene otro grupo más que siempre nos ha ayudado. Este grupo siempre se saca la daga cuando pedimos ayuda con el South Texas Association. Aquí viene Mr. Rubén de la Cruz. ¡Gracias! 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 para el U.S. Army Papa, U.S. Air Force Los Marines ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Por apasionarte Yo te juré No dejar de amarte Que ni en la tumba Que ni en la tumba Te dejaré de amar Dices bien mío Que el amarme es imposible Porque no quieres De mi amor apasionarte Yo te juré No dejar de amarte Que ni en la tumba Que ni en la tumba Te dejaré de amar Vivir sin ti Es imposible Es imposible Sé que si te quiero tanto Siento un puñal Que me destroza el alma Que me destroza el alma Prefiero la muerte Si no va a ser Si no va a ser para mí Ay, chiquita Ay, chiquita Bueno, pues se nos termina La media hora en el programa De Acordiona Texas TV Show Le damos a usted Le damos a usted la agradecer Porque estuvo con nosotros Ahí estamos presentándole Lo mejor de este año 2010 Este año que pasó Pero eso no es lo mejor Lo mejor es coming up En este año 2011 Este es nuestro tercer show Este año Fíjese Y le vamos a presentar Mucha, mucha información Muchos grupos Le vamos a traer Mucha música más Y también estamos hablando About expanding Este programa Haciéndolo más Más de media hora Estamos hablando Con la agency Con la gerencia De aquí De esta estación Con el management Con Mr. John Ross And the people That run the station A ver si nos vamos a trabajar En darles one hour Ahí estamos platicándole más Dándole más information Tocante al programa De acordeón De Texas TV Show Mi nombre Lupe Sainz Jr. Thank you Mr. Paul Otrejo Que estuvo aquí Con nosotros Y también está Handling the camera At this time Nos vamos con esta presentación Gracias porque estuvo Con nosotros Nos vemos una vez más El próximo sábado A las 6 de la tarde Y el domingo A las 6 y media Mi nombre Lupe Sainz Jr. We say See you next week Thank you Bye Due Due Effmania De ¡Gracias! 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 ¡Gracias!